Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores O a las muchachas bonitas Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores O a las muchachas bonitas Llevo rosas Llevo rosas para las mozas Margaritas Margaritas Para las bonitas Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Llevo rosas Llevo rosas Llevo rosas Llevo rosas para las mozas Amapolas 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 Para las olas Yo ya me voy con las flores Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Llevo rosas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Azares 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 Quita pesares Llevo rosas Llevo rosas Llevo rosas Para las mozas Yo ya me voy con las flores Llevo rosas 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 Llevo rosas